Fórmula 1 Después de habernos sorprendido con las exitosas entregas de la saga Fórmula 1, la compañía Codemasters nos trae nuevamente toda la emoción de la categoría reina del automovilismo, aunque llevada ahora a su extremo más desenfadado y arcade con el lanzamiento del juego Fórmula 1 Race Stars para las plataformas PC, Xbox 360 y Playstation 3. En este sentido, lo primero que hay que decir es que a pesar del radical cambio en esta nueva puesta en escena, el título cuenta con la esencia de la Fórmula 1, por lo que veremos ya no solo las escuderías oficiales, sino también a los principales pilotos del campeonato mundial, como por ejemplo Mark Webber, Jenson Button, Lewis Hamilton o los españoles Pedro de la Rosa y Fernando Alonso, si bien todos ellos están representados en sus formas más caricaturescas. Además, una novedad es que también es posible jugar con chicas, puesto que se han incluido algunas corredoras reales del sexo femenino. El juego nos ofrece igualmente una gran variedad de circuitos ambientados en diferentes países del mundo, como Alemania, Italia, Brasil, Inglaterra, Japón, etc. En este caso no se trata de réplicas de trazados reales, sino de alocadas pistas, cuyo recorrido es similar al de auténticas montañas rusas, en las que incluso hay atajos y rutas alternativas. Precisamente entrando en la jugabilidad resulta casi imposible no comparar el título con el gran clásico de Nintendo, Mario Kart, ya que el juego presenta todas las características propias del género, es decir, una mecánica sumamente arcade, encontrándonos incluso en medio de la pista con diversos power-ups que podremos recoger, proporcionándonos cada uno de ellos alguna ventaja momentánea o algún arma al azar con la que entorpecer el avance de los otros corredores. Además, una curiosidad es el hecho de que nuestro coche también podrá averiarse, aunque sin que esto implique nunca el que tengamos que dejar de correr, teniendo la opción en algunos tramos de la vuelta de pasar por boxes para repararlo. Por su parte, en lo que respecta a las modalidades de juego, el título nos ofrece cuatro opciones principales, como el modo a jugar, en el que hasta cuatro amigos pueden competir en un total de ocho tipos de carreras con diferentes reglas desde una misma consola, pantalla dividida o el modo contrarreloj, donde intentaremos batir nuestros mejores récords y los tiempos de los vehículos fantasmas de otros jugadores. Además, también tenemos el modo jugar en línea, donde podremos enfrentarnos a otros usuarios de todo el mundo en partidas online de hasta un máximo de 12 jugadores. También el modo trayectoria, al cual es la modalidad más extensa del juego, ya que en ella deberemos ir superando un gran número de campeonatos con el objetivo de ir consiguiendo trofeos, permitiéndose igualmente en este modo que hasta cuatro jugadores compartan una misma partida. Ya antes de finalizar en lo que concierne a su apartado gráfico, el juego tal y común se ha adelantado hace gala de una estética muy desenfadada, con un caricaturesco look en cel shading donde todos los coches y pilotos tienen un marcado estilo super de form. Estos destacan especialmente por sus abultadas cabezas totalmente desproporcionadas, con el tamaño del resto de su cuerpo e incluso con el de los propios monoplazas, los cuales parecen auténticos cars. El elemento que menos nos ha gustado es que únicamente sea posible jugar desde una sola vista sin posibilidad de cambiar la cámara. En conclusión, Fórmula 1 Race Stars es un juego que apuesta por la diversión más directa, resultando muy divertido, sobre todo de cara a ser jugado en modo multijugador. Está claramente orientado hacia el público casual y el disfrute familiar, siendo posiblemente los más pequeños de la casa quienes más se sentirán atraídos por él gracias a su fácil mecánica y una estética colorista similar a la de los dibujos animados. Sin embargo, en el lado contrario también nos ha parecido un título poco ambicioso con un nivel técnico que no pasa de lo meramente correcto, echándose igualmente en falta un mayor número de opciones que hubiesen dado algo más de varidad al juego.